Escuchas Valencia y dudas entre una ciudad de Levante y un filtro de Instagram. Porque el retoque fotográfico forma parte de nuestro día a día. Ponemos filtros a todo. A comidas, a pies en playas, familias y mascotas. Aunque al usarlos estemos alterando la realidad. Pero la vida se disfruta más cuando la vemos tal y como es. Sin filtros de ningún tipo. Y especialmente sin filtros de los malos. La Fundación Secretariado Gitano y Aire Nuevo Caló presentan Gypsy Filter. Una campaña para jóvenes en contra de la discriminación hacia la comunidad gitana. A través de un filtro que nos haga reflexionar y borrar los que utilizamos en la vida real prejuzgando a las personas. Gran parte de esta discriminación es en contra de la juventud gitana. Y en la mayoría de los casos se recoge en redes sociales y en medios de comunicación. En esta ocasión nos hemos centrado en un estereotipo habitual. Las gitanas y los gitanos son todos morenos. Y ni siquiera es cierto. En GypsyFilter.com durante 15 días podíamos encontrar un sencillo editor fotográfico que añadía a nuestras fotos el moreno que le falta a nuestra piel analógica. Una serie de influencers del mundo de la belleza y la moda iniciaron su difusión compartiendo en sus redes sociales las fotos editadas con Gypsy Filter. Después de una primera fase se descubrió el motivo real del Gypsy Filter. A partir de ese momento cuando los usuarios llegaban a la página y hacían clic en compartir. Un mensaje desvelaba el motivo oculto del filtro. Un pequeño gesto para lograr un gran cambio en el mundo fuera de nuestras pantallas. Que disminuya la discriminación en redes sociales que sufren a diario la juventud gitana. Porque la vida se ve mejor sin filtros.